Buenas noches a todos. Nuevamente, qué gusto volver a encontrarnos en nuestro primer webinar del año, esta actividad académica que realiza la Sociedad Vallecaucana de Anestesiología. La noche de hoy tenemos un tema bastante interesante y es el arresto circulatorio intraoperatorio secundario en volvismo pulmonar. La doctora Laura Patricia Guzmán, presidente de Anestesiología de tercer año de la Universidad ICCI. Y nos acompaña junto a ella los doctores Gustavo Cruz, anestesiólogo cardiovascular de la Fundación Valle de Lili, docente de la Universidad ICCI. Y el doctor Iván Quintero, anestesiólogo cardiovascular de la Fundación Valle de Lili, docente también de la Universidad ICCI. Muchísimas gracias Laura y bienvenida. Doctor, muchas gracias por esa introducción. Buenas noches a todos. De antemano hago extensivo mi agradecimiento a Sarvac, a todos aquellos que hacen posible estas sesiones de aprendizaje mutuo, a los asistentes que nos acompañan y por supuesto al doctor Cruz y al doctor Quintero, que sé que harán de este encuentro aún más interesante. Para los que apenas se están conectando, yo soy Laura Palacio Guzmán, residente de tercer año de la Universidad ICCI, en asociación con la Fundación Valle de Lili, y hoy haremos un enfoque literario, efectivamente, como decía el doctor Burbano, titulado Arresto circulatorio intraoperatorio secundario a embolismo pulmonar. Previo a iniciar con el enfoque literario, quisiéramos realizar una breve introducción al tema. El embolismo pulmonar, como bien sabemos, es una patología que suele presentarse cuando un trombo del sistema venoso profundo es embolizado desde su sitio de origen y queda alojado a nivel de la vasculatura del árbol vascular pulmonar. La mayoría de estos trombos se van a desarrollar a nivel del sistema venoso de los miembros inferiores o de las venas pélvicas, y hasta el 95% son embolizados hacia el sistema vascular pulmonar. Los pacientes que son llevados a cirugía tienen mayor riesgo de desarrollar trombosis venosa profunda y concordantemente pueden llegar a verse en el centro de un escenario de tromboembolismo pulmonar, y los procedimientos quirúrgicos aumentan el riesgo de trombosis venosa profunda, no solo por la inmovilidad del paciente, sino también porque generan una respuesta inflamatoria, pueden haber lesiones vasculares y hay activación del sistema de coagulación, todo contribuyendo así al desarrollo de eventos trombóticos. En términos epidemiológicos, la incidencia anual en el mundo de embolismo pulmonar oscila entre el 39 a 115 pacientes por cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa de incidencia anual para la trombosis venosa profunda es de 53 a 162 pacientes por cada 100.000 habitantes. El embolismo pulmonar genera aproximadamente 300.000 muertes por año en los Estados Unidos, y de estos pacientes aproximadamente el 34% presentan muerte súbita o mueren en las primeras 24 horas del evento agudo. Se ha estimado que los pacientes hospitalizados tienen hasta un 42% de mayor riesgo de desarrollar embolismo pulmonar, y esto puede aumentar hasta un 72% en aquellos pacientes con patologías quirúrgicas. En ese sentido, alguna literatura plantea que los pacientes con patologías quirúrgicas tienen hasta cinco veces mayor riesgo de enfermedad tromboembólica venosa durante el perioperatorio. Para Colombia, se ha evaluado la tasa de incidencia de embolismo pulmonar en adultos en un estudio publicado en el año 2022, en el cual se evaluó la incidencia del departamento de Santander puntualmente. Describen una tasa de incidencia de 257 por cada 100.000 habitantes en el municipio de Málaga y de 278 por cada 100.000 habitantes en Bucaramanga. La mortalidad total fue de 8.03 pacientes por cada 100.000 habitantes, y a pesar que en nuestra literatura nacional se reconoce claramente que los pacientes que van a ser llevados o son llevados a cirugía tienen mayor riesgo de desarrollar patología tromboembólica venosa, desafortunadamente no tenemos datos epidemiológicos sobre nuestra presentación en este país. Finalmente, cuando entramos al quirófano con los pacientes, rara vez estamos pensando, este paciente va a ser un embolismo pulmonar. Es más, puede que muchos ni tengan contemplado esa complicación para ese paciente en especial. Por eso, más que hablar de datos epidemiológicos o definiciones, quisiéramos aprovechar para ser muy enfáticos en lo importante que es apoyarnos en los scores, como por ejemplo el score de Caprini y en la revisión detallada de la historia clínica de los pacientes para poder identificar factores de riesgo disientes que nos puedan alertar de la posibilidad que existe que este paciente nos haga un deterioro súbito de su estado hemodinámico que llegue finalmente a paro o desde un inicio un paro, finalmente secundario a ese embolismo pulmonar y, por supuesto, prepararnos acordemente. Aquí hacemos entonces una pausa para dejar claro que el objetivo principal, más allá de la revisión literaria, es abrir una puerta nueva para retomar un proceso de concientización sobre lo necesario que es estar preparados para poder actuar en pro del paciente cuando el diagnóstico más probable o confirmado es la embolia pulmonar de alto riesgo y también compartir con ustedes la experiencia de los autores con casos de este tipo que ocurrieron en la última década y aprender, por supuesto, las experiencias. De esto anterior, vale la pena recordar el score de Caprini, que es una de las herramientas que permite estimar el riesgo de tromboembolismo venoso, evalúa variables individuales como edad, sexo, tipo de cirugía, presencia de antecedentes que se consideran factores de riesgo o enfermedad venosa. El puntaje obtenido a partir de la clasificación se va a correlacionar directamente con el riesgo del paciente y con esto se brindan recomendaciones en cuanto a la profilaxis. Cero o un punto clasifica al paciente en bajo riesgo. La recomendación es promover en estos pacientes la movilización temprana. Dos a cuatro puntos de riesgo moderado. Se recomienda que estos pacientes cuenten con medidas de compresión con o sin sistemas de compresión intermitente. Cinco a ocho es riesgo alto. Se recomiendan tanto las medias de compresión como manejo con heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada por siete a diez días. Y nueve o más puntos ubica al paciente en un muy alto riesgo. Y dado esto, se recomienda realizar medidas de profilaxis con medias de compresión y con heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada durante treinta días. Si bien conocemos que el embolismo pulmonar se puede clasificar como riesgo bajo, intermedio bajo, intermedio alto o alto, dado el enfoque literario que realizaremos hoy, haremos énfasis en el de la clasificación de alto riesgo. Recordemos así que el embolismo pulmonar de alto riesgo es el nombre que adquirió el embolismo pulmonar masivo. Entonces, el embolismo pulmonar que se asocia con inestabilidad hemodinámica o resto cardíaco como forma de presentación, se denomina embolismo pulmonar de alto riesgo. Dicho embolismo pulmonar de alto riesgo es una condición severa que se caracteriza no solo por la inestabilidad hemodinámica, sino también por la disfunción ventricular derecha. En la tabla que tenemos aquí, podemos apreciar el espectro de las presentaciones clínicas asociadas a la clasificación de alto riesgo. Contamos con el contexto de parada cardíaca, donde el paciente requiere inequívocamente de reanimación cardiopulmonar, shock obstructivo en la que se tiene una tensión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o necesidad de vasopresores para llegar a alcanzar una tensión arterial sistólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio, pese a contar con un estado adecuado de llenado y finalmente hipotensión persistente, donde se cuenta con una tensión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o una caída de esa tensión arterial sistólica mayor o igual a 40 milímetros de mercurio que dura más de 15 minutos y no está causada por arritmia de nueva aparición, hipovolemia o sepsis. Como podemos evidenciar, el autor principal de este artículo que estaremos revisando el día de hoy, con el cual vamos a hacer el enfoque literario, es el doctor Gustavo Cruz. El artículo de interés publicado en la revista BMC Anesthesiology en el 2023 se titula Arresto Circulatorio Intraoperatorio Secundario Ambulismo Pulmonar de Alto Riesgo. Una serie de casos y revisión actualizada de la literatura. También como podemos evidenciar, como coautor tenemos al doctor Iván Quintero, también anestesiólogo cardiovascular al igual que el doctor Gustavo Cruz, ambos de la Fundación Valle de Lili y ambos acompañándonos hoy aquí en esta charla para poder al final hacer una discusión y un foro para poder resolver cualquier duda y todas las dudas que puedan existir. Entre el resto de coautores se encuentran el doctor Giraldo, quien hace parte del Servicio de Hemodinamia, y el doctor Calderón del Servicio de Cardiología, el doctor Pedrosa del Centro de Investigaciones y el doctor Peña del Servicio de Cirugía Cardiovascular. Todos hacen parte del staff de la Fundación Valle de Lili. Para iniciar el análisis del artículo que nos atañe, es necesario entonces hacer un énfasis en la introducción o el background que nos brindan los autores. La importancia de revisar este tema nace de datos tan sensibles como el hecho que el arresto cardíaco súbito es considerado como la tercera causa de muerte en países desarrollados, y partiendo de esto, el tromboembolismo pulmonar agudo se identifica como causa confirmada del arresto entre el 2 al 5% de todos los casos, aunque vale la pena decir que su incidencia real puede ser incluso más alta debido al subdiagnóstico que suele existir. Entre las terapias de manejo para el tromboembolismo pulmonar que tenemos disponibles están el uso de trombolíticos, la realización de terapias endovasculares y la embolectomía quirúrgica. Sin embargo, pese a que contamos con una guía de manejo para el tratamiento del mismo del año 2019, la literatura que hay en cuestión del TEP intraoperatorio de alto riesgo asociado al arresto cardíaco es más bien escueta. Con lo anterior en mente, es que los autores se proponen finalmente en desarrollar esta pieza de literatura médica, se nos presenta una serie de casos y una revisión actualizada con un diagrama de flujo que más adelante detallaremos para el diagnóstico y adecuado manejo de los pacientes con tromboembolismo intraoperatorio de alto riesgo asociado al arresto cardíaco. En términos de los métodos, el estudio se realizó de acuerdo con la declaración de Helsinki y fue aprobado por el Comité de Ética de la Fundación Valle de Lili. Según la Resolución 8430 de 1993, se consideró que la investigación no generaba riesgos para los sujetos involucrados, razón por la cual finalmente no fue necesario buscar y obtener consentimientos informados. Se desarrolló entonces el estudio bajo un diseño retrospectivo y revisión de la literatura, incluyendo ocho casos de pacientes que presentaron arresto cardíaco intraoperatorio, secundario a embolismo pulmonar, es decir, clasificados como embolismo pulmonar intraoperatorio de alto riesgo entre junio de 2012 y junio de 2022 en la Fundación Valle de Lili, aquí en Cali, Colombia. El criterio de inclusión que se tomó en cuenta fue la presencia de arresto cardíaco intraoperatorio, secundario a TEP de alto riesgo, habiendo excluido otras potenciales causas de arresto cardíaco y haciendo el diagnóstico mediante cocardiografía transesofágica, transtorácica y o angiotomografía de vasos pulmonares. Para la identificación de los pacientes por incluir en la serie de casos, se realizó una búsqueda activa en el registro electrónico de historias clínicas de la institución y, habiendo identificado los casos elegibles, se reunió información demográfica de los pacientes, incluyendo género y edad. Se obtuvo información sobre su historia médica, los diagnósticos y el procedimiento quirúrgico realizado. Posteriormente, a cada uno se le calculó el riesgo preoperatorio de trombosis venosa profunda mediante esa escala de Caprini, la escala que ya nos tomamos un momento para revisar juntos. Se prosiguió a evaluar los desenlaces, incluyendo la presentación clínica que tuvo el paciente cuando cursó con el TEP, las características del arresto cardíaco que presentó y la mortalidad asociada. Y aquí vale la pena, además, resaltar que se tomó en cuenta el tratamiento con dosis altas de vasopresores, el cual los autores definieron como una dosis de norepinefrina mayor a 0.2 microgramos kilominuto y vasopresina mayor a 0.04 unidades minuto. Y finalmente, se valoró el tipo de manejo que recibió el paciente, ya fuera trombolisis, trombectomía mecánica, embolectomía quirúrgica y o manejo con ECMO. Para la revisión de la literatura, esta se realizó empleando las bases de datos PubMed y Scopus, en las cuales se emplearon términos médicos como pulmonary embolism, cardiac arrest, interoperative, y también en áreas de potenciar la búsqueda y tener en cuenta mayores cantidades de literatura, se buscó también adicionar algunos términos como lo fueron anticoagulation, thrombosis, surgical embolectomy, catheter directed thrombosis, y finalmente mechanical thrombectomy. En total, los elegibles fueron 58 artículos, como podemos evidenciar en la gráfica, y de esos 46 artículos se tuvieron en cuenta para realizar la revisión sistemática según la guía Prisma del 2020. No se incluyeron 12 artículos, dado que no tenían relevancia directa con el manejo intraoperatorio del embolismo pulmonar de alto riesgo intraoperatorio, tampoco tenían datos suficientes sobre los desenlaces del arresto cardíaco, y contaban también con limitaciones metodológicas en esos estudios propiamente. Aquí, continuando con los resultados, en el periodo de tiempo tomado en cuenta para el estudio en Fundación Valle de Lili, se llevaron a cabo 196.174 cirugías no cardíacas mayores. De estas se identificaron 8 casos de arresto cardíaco secundario a embolismo pulmonar de alto riesgo, y aquí tenemos la tabla 1, en la que podemos detallar detenidamente las características demográficas y clínicas de los pacientes incluidos. El promedio de edad de los pacientes fue 64 años, siendo el 75%, es decir, 6 pacientes de género femenino. La hipertensión arterial fue la comorbilidad más frecuentemente encontrada en estos pacientes, siendo el 63% de todos los casos. 4 de los pacientes tenían antecedente de embolismo pulmonar previo y 1 de los pacientes tenía diagnóstico de obesidad. En los 8 casos, el 63% de las cirugías fueron cirugías urgentes y para ser más específicas, fueron cirugías ortopédicas mayores o cirugías abdominales. El restante de los casos fueron otros procedimientos selectivos ortopédicos mayores y 1 fue un caso de resección prostática transuretral. El riesgo de eventos tromboembólicos en los pacientes fue calculado mediante la escala Caprini, como ya habíamos mencionado previamente, se categorizó como moderado en 3 pacientes y riesgo alto en los otros 5. Con respecto a la presentación del arresto cardíaco, 6 de los pacientes, es decir, el 75% de la población, presentaron al menos un episodio de actividad eléctrica sin pulso y 4 de los pacientes presentaron al menos un episodio de asistolia. En todos los casos, se realizaron maniobras de reanimación avanzada y en cuanto al manejo, un paciente recibió manejo anticoagulante, en 2 pacientes se manejó con trombólicis, en un caso de todos los 8 teníamos manejo con trombectomía mecánica y tromboaspiración y el restante no recibieron manejo específico para el tema. No se realizó trombectomía quirúrgica en ninguno de los pacientes, la tasa de mortalidad fue del 100% en aquellos pacientes que presentaron asistolia durante el arresto cardíaco, mientras que la tasa de mortalidad de aquellos que presentaron actividad eléctrica sin pulso fue del 50%. En general, la tasa de mortalidad total fue del 75%, de hecho muy similar a la tasa reportada en estudios que precedieron este previamente, donde se planteaba una mortalidad entre el 65 al 95%. La ecocardiografía transesofágica fue realizada por un anestesiólogo cardiovascular y mediante este se confirmó como tal el diagnóstico del embolismo pulmonar en todos los pacientes mientras se encontraban en arresto cardíaco y aquí vale la pena además mencionar que el diagnóstico por ecocardiografía fue hecho mediante la visualización del trombo móvil hacia las cavidades cardíacas derechas o en el tronco de la arteria pulmonar o sus ramas. Alternativamente, el diagnóstico también fue hecho mediante la aparición de disfunción súbita de ese ventrículo derecho, acompañada de insuficiencia tricuspidia severa y con una reducción de la precarga del ventrículo izquierdo, la cual no pudiera ser explicada por ninguna otra causa. De todos los pacientes, solo un paciente bajo soporte vasopresor fue llevado finalmente a angiotomografía de vasos pulmonares para realizar terapia específica para el tromboembolismo pulmonar y esta paciente se encontraba en condiciones necesarias y suficientes para poder ser llevada al estudio. Por otra parte, el manejo inicial del paciente deberá comenzar desde que entra en algún ritmo de paro y, por supuesto, asegurar que sea óptimo y dirigido una vez se haya hecho el diagnóstico de embolismo pulmonar. Existen varias intervenciones disponibles para garantizar dar soporte hemodinámico en estos pacientes, entre los cuales tenemos y entre los cuales se destacaron las intervenciones del artículo, manejo con líquidos endovenosos, vasopresores, vasodilatadores, pulmonares selectivos como el óxido nítrico, la ventilación mecánica de presión positiva con mínima PIP y también con esto en mente, entonces los autores nos ayudan a hablar sobre el arresto cardíaco. La verdad es que muy poca evidencia existe que evalúe las diferencias en mortalidad en pacientes con embolismo pulmonar de alto riesgo según el ritmo de paro que presenten, sin embargo, lo que hay disponible pareciera sugerir que los pacientes con actividad eléctrica sin pulso suelen tener una mortalidad menor en comparación con los pacientes que presentan asistolia y con esta información debemos recordar que por lo menos este estudio mostró que hay una mayor tasa de sobrevida hasta de un 50% en los pacientes que solo presentaron actividad eléctrica sin pulso versus aquellos pacientes que presentaron algún episodio de asistolia. Esos pacientes con una sobrevida 0%, adicionalmente, los pacientes que solo presentaron actividad eléctrica sin pulso lograron retornar a circulación espontánea después de la reanimación inicial. Los autores nos plantean entonces que se debe considerar la asistolia como un indicador de alto riesgo de desenlaces adversos y también suponer que entonces rápidamente en intervenciones urgentes como trombolisis o intervenciones debemos tener en cuenta el tipo de arresto que está teniendo nuestro paciente. Entre esas medidas iniciales que ellos nos mencionan que pueden ayudar a nuestro paciente, tenemos entonces la ventilación, las guías de manejo del embolismo pulmonar hablan en términos generales y por supuesto aclarando que no solamente pensando en embolismo intraoperatorio sino en términos generales, recomiendan entonces volúmenes tidales de ventilación de aproximadamente 6 mililitros por kilogramo basado en peso ideal del paciente con el objetivo de mantener unas presiones meseta inspiratorias por debajo de 30 centímetros de agua. Hay algunos reportes de casos y estudios retrospectivos pequeños que sugieren que el uso de vasodilatador pulmonar selectivo como el óxido nítrico inhalado podría llegar a mejorar el intercambio gaseoso y mejorar el estado hemodinámico de los pacientes con embolismo pulmonar de alto riesgo, sin embargo hace falta evidencia concluyente que muestre realmente su eficacia y seguridad para utilizar. En cuanto a los líquidos endovenosos, se sugiere que podríamos llegar a empezar con una carga de líquidos más bien modesta de menos de 500 cc para pasar finalmente en un periodo de 15 a 30 minutos, esto sobre todo en pacientes con una presión venosa central baja. En este sentido los líquidos buscan optimizar la precarga y mejorar así el índice cardíaco de los pacientes, sin embargo en la discusión también son enfáticos en aclarar que esto no siempre es necesariamente algo que puede ayudar al paciente. El embolismo pulmonar genera inequivocamente aumento de las resistencias vasculares pulmonares y esto puede llevar a dilatación de ese ventrículo derecho y por supuesto disfunción del mismo, por lo que el uso finalmente de líquidos puede generar es una sobrecarga de volumen en ese ventrículo derecho que finalmente va a generar mayor disminución del gasto cardíaco. Y ante esto los autores citan también estudios experimentales que han mostrado que el manejo agresivo de expansión de volumen en pacientes con embolismo pulmonar no ofrece ningún beneficio adicional o verdadero y puede al contrario empeorar esa función ventricular derecha. En términos de vasopresores, por su parte suelen ser necesarios durante la atención y manejo de los pacientes con embolismo pulmonar de alto riesgo. La norepinefrina por su mecanismo de acción va a ayudar a mejorar la función ventricular sistólica de optimizar la perfusión con horaria sin mayor aumento de las resistencias vasculares pulmonares. Según las recomendaciones dadas por las últimas guías de manejo de embolismo pulmonar, la norepinefrina debe ser utilizada en pacientes con choque cardiogénico con una dosis recomendada de 0.2 a 1 microgramo kilogramos minuto, esto siendo una recomendación de clase 2A, nivel de evidencia C. El manejo con ECMO está indicado en las situaciones en que se presenta disfunción ventricular derecha tras haber presentado el arresto cardíaco y haber retornado a circulación espontánea y que no responda al soporte hemodinámico inicial o que haya presencia de colapso circulatorio refractario. Según la guía de manejo de embolismo pulmonar, ante esta última situación está recomendado el uso de ECMO acompañado además de embolectomía pulmonar o terapia endovascular, con una recomendación clase 2B, nivel de evidencia C. Adicionalmente, el ECMO lo deberíamos pensar en pacientes con contraindicaciones potenciales para realizar una trombólicis y esta terapia nos va a ayudar a mantener la percusión tisular sistémica mientras se logra mejoría de la función ventricular derecha. Ahora, estas recomendaciones puntuales que giran en torno al manejo inicial del paciente que se encuentra en condiciones precarias por ese embolismo pulmonar de alto riesgo que presentó estando en nuestro quirófano, pues finalmente no son una camisa de fuerza y tampoco son la parte primordial de nuestra revisión y de la charla del día de hoy. Aquí es entonces necesario buscar, asegurar, enfocar adecuadamente la revisión para poder definir cuáles van a ser las medidas iniciales, el diagnóstico y cuál va a ser finalmente la meta del manejo del paciente. Como bien sabemos, el diagnóstico de embolismo pulmonar intraoperatorio con arresto cardíaco en un paciente bajo anestesia general puede ser un verdadero reto. Sin embargo, hay algunas manifestaciones clave que nos deben alertar sobre la posibilidad de un embolismo pulmonar, como por ejemplo la hipoxia, la taquicardia, la hipotensión y o disminución de los niveles de CO2 al final de la aspiración. Basado en las recomendaciones del consenso colaborativo tanto de la Sociedad Americana de Ecocardiografía y la Sociedad de Anestesiólogos Cardiovasculares se recomienda el uso de ecocardiografía transesofágica en escenarios caracterizados por inestabilidad circulatoria que amenace la vida y que sea persistente y o que sea inexplicado a pesar de realizar intervenciones terapéuticas adecuadas desde un inicio. Esto con una recomendación clase 1, nivel de evidencia C. En la ecocardiografía transtorácica podremos observar la presencia de hipocinesia y disfunción del ventrículo derecho lo que nos puede sugerir un embolismo pulmonar de alto riesgo. Los estudios han mostrado que la presencia de hipocinesia del ventrículo derecho visualizada en ecotranstorácico se asocia con un aumento del riesgo de mortalidad de hasta dos veces en pacientes con embolismo pulmonar y según lo anterior, dicha disfunción del ventrículo derecho visualizada en el ecotete en el paciente inestable va a ser suficiente para hacernos sospechar en un embolismo pulmonar de alto riesgo y tomar la decisión de definir de forma prioritaria medidas agresivas para el manejo del embolismo pulmonar, es decir, el manejo verdadero, el que va más allá de solamente medidas de soporte hemodinámico como las que revisamos previamente y aquí es donde se comienza a contemplar el manejo definitivo para resolver el trombo causal. Finalmente, la aniotomografía de vasos pulmonares se debe realizar en aquellos pacientes que estén estables hemodinámicamente así estén con soporte vasopresor con el fin de confirmar el diagnóstico y guiar el manejo específico. Esto siendo una recomendación clase 1 nivel de evidencia C. Ahora, como es bien sabido, la anticoagulación es considerada una de las piedras angulares del tratamiento del embolismo pulmonar. Esta se debe iniciar de inmediato siempre que se hace diagnóstico de embolismo pulmonar o en quienes tienen una alta sospecha clínica. Esto como una recomendación clase 1 nivel de evidencia C según las últimas guías. Sin embargo, ojo, esto es una recomendación clara pero para el contexto del tromboembolismo pulmonar que no es de alto riesgo asociado a arresto cardíaco. Según las recomendaciones de las guías en pacientes con embolismo pulmonar de alto riesgo con arresto cardíaco debemos pensar en otras medidas como método de reperfusión primario como lo son trombólicis, técnicas percutáneas y o embolectomía quirúrgica. Con esto en mente, el mensaje es más bien claro. La anticoagulación solamente se verá realizar como medida primaria de perfusión en pacientes con embolismo pulmonar de alto riesgo asociado a arresto cardíaco cuando estos hayan retornado a circulación espontánea, tengan un soporte vasopresor mínimo y por supuesto y lo más importante que ya se hayan descartado las otras técnicas de reperfusión primaria ya mencionadas. Tradicionalmente y hace algún tiempo la cirugía mayor y el diagnóstico de arresto cardíaco habían sido considerados como algunas de las contraindicaciones posibles para el uso de trombólicis sistémica. Sin embargo, gracias a varios reportes de casos y también estudios en los últimos años, dicho concepto pues ha venido ajustándose. Aquí tenemos entonces las contraindicaciones absolutas y relativas para la trombólicis según la guía de manejo del TEP del 2019. Contamos con contraindicaciones absolutas como lo son hemorragia activa, traumatismo importante, cirugía o traumatismo craneal en las últimas tres semanas, neoplasma en el sistema nervioso central, ictus sistémico isquémico que pena en los seis meses anteriores, historia de ictus hemorrágico o ictus de origen desconocido y finalmente como relativas, accidente isquémico transitorio en los últimos seis meses, anticoagulación oral, embarazo o primera semana del puerperio, horas de punción no comprimibles, reanimación traumática, hipertensión refractaria, enfermedad hepática avanzada, endocarditis infecciosa y úlcera péptica activa. Como podemos evidenciar, entre estas no se encuentra ni el arresto cardíaco ni la cirugía mayor, esto siendo de vital importancia mantener presente. En cuanto al medicamento trombolítico más estudiado, este ha sido el activador de plasminógeno tisular, TPA, lo que hace el medicamento básicamente que sea de elección en estos casos, recomendación clase 1, nivel de evidencia B según las guías. Hasta el momento, la evidencia ha demostrado que en el contexto no intracirúrgico, de hecho, el uso de trombolíticos durante la reanimación cardiopulmonar de pacientes con arresto cardíaco y con sospecha o confirmación de embolismo pulmonar conlleva una mayor sobrevida con diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, si nos ubicamos nuevamente en un escenario intracirúrgico y consideramos el uso de la trombólicis como medida de rescate para el paciente con embolismo pulmonar de alto riesgo y en arresto cardíaco, nos enfrentamos inmediatamente a un gran riesgo de hemorragia masiva intraoperatoria y todos aquí estarán pensando, pues claro, pero entonces ¿qué hacemos? Pues frente a este escenario los autores nos recomiendan evaluar integralmente el caso, poner en una balanza riesgo versus beneficio y en caso de no existir la posibilidad o la disponibilidad de otra opción de manejo de reperfusión, ahí sí considerar el uso de un trombolítico sistémico. Teniendo en cuenta, por supuesto, que nos vamos a tener que preparar de manera acorde para la probable hemorragia masiva que vamos a tener en este paciente. De la revisión de la literatura que se realizó se encontraron 13 reportes de casos en los cuales se utilizó trombólisis sistémica intraoperatoria en pacientes con embolismo pulmonar de alto riesgo. En la tabla podemos evidenciar el resumen de los casos reportados y revisados por los autores. En los 13 casos encontrados tras el empleo de la trombólisis en todos se presentó hemorragia masiva y como dato relevante 10 de los 13 casos sobrevivieron. Después de la reanimación y el control de la hemorragia solo un paciente reportó alteraciones neurológicas consistentes en paraparecia. Llama la atención la posología empleada aquí en la tabla señalado en rojo en la quinta columna. Como podemos apreciar hay una variación importante entre cada caso y contamos con resultados bastante favorables por lo que podemos llegar a establecer que la dosis no es necesariamente una receta de cocina o una fórmula mágica para todos los pacientes. Se destaca que a pesar de los aparentes buenos resultados el riesgo de un sangrado mayor es una preocupación persistente tangible y latente del uso de trombolíticos sistémicos intraoperatorios como ya lo venimos mencionando y ante esto se han tratado de buscar otras alternativas fibrinolíticas para disminuir el riesgo de sangrado y según la literatura revisada por los autores dosis de 0.6 miligramos kilogramos de activador de plasminógeno tisular han demostrado ser efectivas en prevenir la mortalidad en pacientes con embolismo pulmonar de alto riesgo. Por otra parte los autores también destacan que en la revisión realizada encontraron reportes de uso exitoso de trombólisis sistémica en pacientes que tienen contraindicaciones absolutas o relativas como en pacientes con antecedente de hemorragia intracerebral significativa tumores de sistema nervioso central malformaciones arteriovenosas trasplantes hepáticos y hasta cesáreas como podemos ver en la cuarta columna señalada aquí en azul. Con lo anterior se plantea que al momento de usar trombolíticos se debe hacer un análisis de forma individualizada y preferiblemente de forma multidisciplinaria pensando siempre en lograr el mejor desenlace para el paciente y pese a que reportes que sugieren que el uso de activador de plasminógeno tisular a dosis bajas puede ser efectivo pues definitivamente se necesitan estudios un poco más robustos para hacer una recomendación formal. En cuanto a las técnicas endovasculares y quirúrgicas estas técnicas están recomendadas según la guía en pacientes con embolismo pulmonar de alto riesgo en quienes la trombólicis está contraindicada o en quienes no fue efectiva. La embolectomía quirúrgica cuenta con una recomendación clase 1 nivel de evidencia C consiste en acceder a la cavidad torácica mediante una esternotomía seguido por incisiones sobre arterias pulmonares principales para extraer o aspirar el trombo. Esta ha sido una intervención que por supuesto se ha beneficiado ampliamente de los avances de las técnicas de cirugía con bypass cardiopulmonar y es una técnica terapéutica definitiva que va a disminuir el riesgo de recurrencia del embolismo y finalmente pues va a buscar asegurar la extracción del trombo. Como podemos ver en la tabla la embolectomía es considerada una opción viable cuando ha fallado la trombolisis, cuando hay presencia de un foramen oval permeable, presencia del trombo en las cavidades cardíacas derechas, presencia del trombo en la arteria pulmonar o en sus ramas principales, en pacientes gestantes y cuando se cuenta con un score de Miller mayor a 20 sobre 34. El score de Miller es un score angiográfico que da un puntaje dependiendo de las zonas de la vasculatura pulmonar en donde hayan defectos de llenado del medio de contraste. Las zonas del árbol vascular más cercanas a las cavidades derechas como lo son las arterias pulmonares y sus principales ramas dan puntajes más altos, es decir, van a ser más favorables para realizar dicha embolectomía quirúrgica. La terapia endovascular por su parte cuenta con una recomendación clase 2A nivel de evidencia C. Aquí tenemos dos opciones básicamente que son la terapia guiada por catéter y la trombectomía mecánica. La terapia guiada por catéter ofrece la ventaja de administrar solo una pequeña dosis de trombolítico en el sitio exacto muy cercano a donde está el trombo. Esto puede generar una mejoría rápida de esa función del ventrículo derecho y a su vez disminuye el riesgo de hemorragias. La trombectomía mecánica por su parte se puede hacer mediante aspiración, fragmentación o combinando ambas técnicas. Es importante tener en cuenta que siempre que sea posible y se vaya a utilizar una de esas estrategias endovasculares, se recomienda realizar una antiotomografía previa para evaluar la extensión del trombo y la localización del mismo para realizar la planificación adecuada del procedimiento. Los autores son enfáticos en dejar claro que el objetivo primario de las terapias endovasculares van a ser lograr la estabilidad hemodinámica del paciente y para lograrlo se va a requerir de la reducción parcial como mínimo del trombo en esas arterias pulmonares, por lo cual estas intervenciones finalmente se vuelven cada vez más ideales. Finalmente, queda entonces claro que escoger entre embolectomía quirúrgica o técnicas guiadas por catéter no siempre puede ser tan fácil, por lo que los autores también nos dejan con dos ideas principales. La primera, la embolectomía quirúrgica pareciera ser mejor en aquellos pacientes que requieren soporte ventricular derecho y o pulmonar y en aquellos pacientes con embolismo pulmonar central y con alto riesgo embólico y la segunda, las técnicas endovasculares guiadas por catéter pudiesen ser mejores en aquellos pacientes con contraindicación o alto riesgo de ser llevados a intervenciones quirúrgicas y en aquellos pacientes en los que los trombos son muy periféricos. Pero por encima de todo, se vuelve a reiterar, no se debe retrasar la toma de decisión sobre el manejo definitivo de ese trombo. Y con todo lo expuesto, la noción que el embolismo pulmonar con arresto cardíaco secundario debe ser manejado de forma agresiva desde un inicio, está bastante clara y de igual manera está bien establecido que nuestra meta deberá ser enfocar el manejo para asegurar llegar finalmente a brindar una terapia adecuada de reperfusión y en el menor tiempo posible. Lo que queda por mencionar entonces es que las guías del 2019 recomiendan la creación de un equipo multidisciplinario llamado Pulmonary Embolism Response Team o por sus siglas PERT, o sea, equipo de respuesta para casos de tromboembolismo pulmonar. Este equipo se deberá conformar para poder discutir el manejo del embolismo pulmonar en casos de alto riesgo e idealmente debería contar con especialistas que tengan experiencia práctica en el manejo agudo del embolismo pulmonar. Entre estos podemos contar con anestesiólogos, emergenciólogos, cartiólogos, radiólogos, hematólogos, neumólogos y por supuesto intensivistas. Este equipo se volverá indispensable en los casos de los pacientes y deberá ser fácilmente activado o convocado para que de manera integral y multidisciplinaria se tomen las mejores decisiones para ese paciente. Finalmente, uno de los últimos puntos tratados en la discusión del artículo es el manejo brindado a estos casos en la Fundación Valle de Lili. Aquí tenemos la tabla resumen de los ocho pacientes tomados en cuenta para esa serie de casos. Tenemos pacientes de 21, 47, 55, 68, 73, 74, 83, 89 años de ambos géneros y que fueron llevados a cirugías tan variadas como lo fueron una cesárea, una artroplastia de rodilla, una artroplastia de cadera, una histerectomía y una resección prostática transuretral entre otras. Si detallamos bien el tiempo que duraron los eventos de paro fueron diferentes para cada uno de los pacientes y de igual forma el tiempo de maniobras de reanimación de los pacientes que se recolectaron en el estudio, cuatro pacientes no recibieron ningún manejo específico para el manejo del embolismo pulmonar, aquellos están señalados en rojo. Las razones fueron múltiples, primero por las contraindicaciones de las diferentes técnicas disponibles para el manejo del embolismo pulmonar en el contexto del paciente sometido a una cirugía mayor, también por una progresión muy rápida en la enfermedad que inevitablemente hace que el intervalo de tiempo entre el diagnóstico del embolismo pulmonar y esa muerte sea verdaderamente muy corto y finalmente a una ventana de tiempo insuficiente para el inicio de terapias formales y llamativamente solamente a una paciente se le realizó trombectomía mecánica, en esta paciente de hecho en la discusión nos comentan los autores que se excluyó la posibilidad de embolectomía quirúrgica dado el alto riesgo quirúrgico, la anticoagulación y la trombólisis se contraindicaron por tener una cirugía ortopédica mayor reciente y según la información brindada también no se le realizó angiotomografía por la inestabilidad hemodinámica y el alto soporte vasopresor con el cual esa paciente contaba en ese momento por lo que esto es un excelente ejemplo de que lo que hemos estado hablando siempre buscar orientar el manejo del trombo de la mejor manera y poniendo en una balance las opciones más viables en esta paciente no fue tan viable finalmente llevarla a esa imagen pero tomaron una decisión muy acertada a partir entonces de la literatura que hemos venido revisando y teniendo en cuenta esa experiencia de la última década los autores proponen un algoritmo diagnóstico y también terapéutico para los pacientes con arresto cardíaco intraoperatorio y con sospecha de embolismo pulmonar de alto riesgo por supuesto vuelvo a reiterar es un algoritmo basado en tanto literatura como la experiencia de este grupo tenemos entonces el paciente con arresto cardíaco intraoperatorio con sospecha de embolismo pulmonar siguiendo el flujograma se debe iniciar de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas contactar el equipo PERT el equipo de la respuesta para casos de embolismo pulmonar y realizar la ecocardiografía transtorácica o transesofágica según sea la disponibilidad de insumos y también de la capacidad humana al cabo de 10 minutos y ya teniendo confirmación formal o una alta sospecha de embolismo pulmonar debemos entrar a evaluar para definir si el paciente ha retornado o no a circulación espontánea si no ha retornado a esa circulación espontánea debemos continuar reanimación cardiopulmonar considerar la posibilidad de trombólisis sistémica y la posibilidad también de terapia de ecocardiografía si retornó efectivamente a la circulación espontánea debemos evaluar si tiene alto soporte vasopresor o bajo soporte vasopresor en tal caso que sea alto debemos considerar alguna estrategia de reperfusión primaria en el paciente y también considerar de ser necesario ecmo si tiene bajo soporte vasopresor se debe realizar angiotomografía como podemos ver estos dos puntos anteriores se unen un punto común y aquí nos debemos preguntar ¿el paciente se beneficia o cumple criterios para ser llevado a una ambolectomía quirúrgica? si la respuesta es sí entonces debemos considerar de inmediato la ambolectomía quirúrgica pero si la respuesta es no entonces pasamos a valorar varios criterios el primero siendo ¿sería una cirugía cardiovascular de alto riesgo o estaría contraindicada? la posición periférica del coágulo lo haría menos susceptible a manejo quirúrgico y finalmente existe el riesgo de muerte previo al efecto completo de la trombólisis sistémica y hay contraindicación para esa trombólisis si se responde con un sí a cualquiera de esas preguntas formuladas anteriormente lo que se recomienda es considerar la terapia endovascular y si se responde que no a las preguntas se deberá entonces considerar manejo con trombólisis sistémica ya para ya para poder darles la discusión especialmente con el doctor cruz y el doctor quintero quienes nos acompañan aquí tenemos las conclusiones que los mismos autores nos dejan en esta pieza literaria empezamos con una idea primordial y es que el embolismo pulmonar intraoperatorio de alto riesgo con arresto cardíaco es una situación clínica crítica y además potencialmente fatal por lo que se vuelve esencial poder realizar un diagnóstico preciso del embolismo pulmonar como el causante del arresto cardíaco para así dar un manejo efectivo y oportuno el cual incluye no solamente soporte hemodinámico inicial reanimación cardiopulmonar sino que va encaminado a que el paciente reciba un manejo formal posteriormente de ese embolo y además partiendo de lo anterior es imperativo que podamos establecer grupos es decir equipos de respuesta para casos de tromboembolismo pulmonar en cada uno de nuestros servicios y definir así estrategias o lineamientos para seguir en caso que se presente un embolismo pulmonar de alto riesgo con arresto cardíaco en nuestros quirófanos con esto finalizamos el enfoque literario del artículo en cuestión muchas gracias a todos por su interés y el espacio brindado y por supuesto como estaba planeado ya podemos empezar o darle apertura al foro y contestar todas las dudas o inquietudes que puedan haber doctor Burmano muchísimas gracias por su invitación y por supuesto aquí les vamos a solicitar una ayudita para poder moderar claro que sí Laura muchísimas gracias por la exposición hola buenas noches con el doctor Gustavo Cruz primero gracias por asistir segundo gracias a la doctora Palacio por la exposición muy buena y tercero bueno yo pienso que ya llevamos muchos años enfrentándonos al tromboembolismo pulmonar y es hora que nuestros pacientes no se mueran por esta enfermedad y parte de no morirse es primero hacer un diagnóstico adecuado lleguemos al punto donde tengamos que llegar sea ecocardiograma o angiotac y segundo pensar siempre en terapia dirigida o sea que digamos yo he tenido la fortuna o el infortunio no sé de presenciar varios de esos casos en los que reportamos uno como anestesiólogo tratante y otro como anestesiólogo o otros varios como anestesiólogo acompañando a mi compañero en ese en ese problema y la invitación es a que el día que estén en ese en esa situación por favor la discusión se centre hacia las terapias de repercusión que son tres o trombolisis o trombectomía mecánica o embolectomía quirúrgica que la discusión no sea en torno a qué vasoactivo voy a colocar o que la discusión sea en torno a qué inotrópico voy a colocar o si coloco oxido nítrico o no pues es evidente que no quiero decir que esas cosas que esas maniobras no se deben hacer se deben hacer pero si su discusión no se vira hacia la terapia de repercusión independiente de todo lo que hagas el paciente probablemente va a terminar falleciendo entonces ese es como el mensaje en general no sé si el doctor Quintero quiera decir algo adicional bueno buenas noches saludos a todos gracias por la invitación y pues bueno también ahorita contamos con el doctor Mille Giraldo que es confritrión de la reunión hemodinamista pues también de la clínica Valle de Lili también quiero hacer un énfasis en la prevención de los fenómenos tromboembólicos a todos nuestros pacientes quirúrgicos debemos aplicarles nuestra escala de Caprini idealmente hacer un plan de manejo prequirúrgico y establecer también el manejo intra y posoperatorio preventivo de los fenómenos tromboembólicos y tenemos diversas estrategias como lo decía Laura pues en en su en su presentación ya sea la profilaxis farmacológica las medidas compresivas y demás pues que no voy a entrar mucho en detalle y lo otro es el hacer el seguimiento en el posoperatorio de nuestros pacientes verificar el inicio correcto de la tromboeprofilaxis miren nosotros como anestesiólogos y bien lo decía Laura estamos a riesgo siempre que todos nuestros pacientes presenten fenómenos tromboembólicos la incidencia es alta va del 0 al 30% digamos que de este tipo de complicaciones ahora que se presente el embolismo de alto riesgo ya en choque cardiogénico es alrededor del 50% de esos pacientes que presentaron algún tipo de fenómenos embólicos y la mortalidad es demasiado alta importante pues el diagnóstico temprano como lo decía Gustavo la terapia es una terapia que nos va a ayudar a ser puente a algo es un puente a establecer una terapia de repercusión como lo decía Gustavo y pues bueno tiene sus indicaciones absolutas primordial aquí es que nosotros queremos fomentar y que cada uno de ustedes haga sus equipos de trabajo multidisciplinarios en las zonas de trabajo que cuenten con los cardiólogos con el cardiólogo hemodinamista con los neumólogos con los intensivistas y demás para poder hacer un equipo de trabajo y tomar una decisión conjunta y que sea una decisión basada pues en un criterio clínico multidisciplinario y se apoyen entre todos y lo otro pues es que nosotros pues en Fundación Bayer Lili los anestesiólogos cardiovasculares y hablo ahorita por Gustavo y por mí estamos a total disposición de ustedes cuando tengan un caso de estos pueden contar con nosotros pueden comunicarse pueden remitir al paciente a nuestra institución o contar con nuestra ayuda si sea virtual o por telemedicina que estaremos fomentando en un futuro próximo quiero darle la palabra al doctor Miller Giraldo para que también nos dé su apreciación por favor y luego seguimos con las preguntas que haya al lugar gracias Iván y Gustavo por la invitación Laura muy buena presentación bueno no ya ha sido resumido yo creo que aquí es que se debe trabajar en equipo paciente que salió adelante en esta revisión y otros pacientes no en este contexto posoperativo pero sí en situaciones hemodinámicas muy complejas que han salido adelante lo han podido hacer gracias educación rápida para poder evaluar las terapias de repercusión es lo más importante aquí luego de dar el importe inicial con la reanimación cada vez viene desde en lo que respecta a mí decirles que cada vez hay más estudios y más evidencia en las terapias endovasculares en el tema agudo ya en el país contamos con varios dispositivos en este momento hay tres pero dos que se están usando ampliamente uno es la aspiración básicamente es meter la cirugía pulmonar aspirar que es como la mejor opción cuando hay contraindicación para trombolisis y muchos pacientes que vienen en posoperatorio de una cirugía mayor y también hay otra terapia disponible que ya tiene viva tenemos que es la trombolisis guiada por catéter y se emiten pulsos de ultrasonido para facilitar la desintegración de los trombos esta es otra otra aproximación sin embargo hay que tener en cuenta que necesita trombolítico a dosis bajas de manera que pero pero hay contextos en los que sí se puede usar la escogencia de la terapia endovascular o quirúrgica o farmacológica pues depende de la discusión interdisciplinaria que se haga en los casos y bueno y con eso se debe ganar experiencia como grupos para poderse articular tener los tiempos muy rápidos y poder hacer esto tan rápido como se haría una angioplastia primaria por ejemplo coronaria esa es la idea y eso es lo que estamos tratando de hacer en fundación también me pongo a su disposición cuando cuando exista por parte de alguno de ustedes y nos contacten a nosotros también me pongo ahí a disposición para evaluar terapias percutáneas para poder ayudar o remitir a los pacientes que finalmente la idea es que los saquemos a todos adelante no solo los de nosotros sino que todos son nuestros los de ustedes también gracias bueno muchas gracias a todos los expositores pues damos inicio a las preguntas y qué porcentaje de la dosis total de trombolíticos recomendaría cuando la terapia es facilitada por catéter la verdad no hay un solo protocolo porque de hecho hay varios estudios que han probado y han comparado diferentes protocolos en dosis y en tiempo debo decir que aquí para ser más específico hay dos tipos de hacer trombolisis con catéter una es con un catéter no dedicado básicamente un catéter o un catéter que se lleva hasta la circulación pulmonar y ahí se administra la dosis de trombolítico que puede variar o sea el rango puede ser desde 10 miligramos hasta 30 miligramos o sea se ha probado diferentes dosis y los tiempos pueden ser tan cortos como 4 horas 8, 12 y hay protocolos también de 24 horas digamos no hay una respuesta a saber cuál es la mejor estrategia porque depende de varios factores también uno es la cantidad de trombos que tenga el paciente la posición de los trombos si son más centrales si son más de ramas lobares y el comienzo de segmentarias o son segmentarios subsegmentarios o sea muy distal esto también tiene que ver con esa selección y el grupo PERC pues también debe discutir acerca de eso y esto pues es un trabajo en equipo y los otros catéteres son como el que les conté que es un catéter específico que tiene unos poros que entrega que entrega el medicamento trombolítico cuando esto es así como llega más profundo el catéter y es un catéter muy de 6 French que puede llegar hasta los vasos subsegmentarios entonces va más dirigido y puede ser desde dosis de 8 miligramos de alteplaza es decir son dosis más bajas pero porque se entrega mucho más en el sitio de ISTAR y los protocolos van desde 8 horas hasta 12 horas principalmente por cada arteria pulmonar tratada hola buenas noches buenas noches doctor ¿cómo están? bien gracias bueno muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones a Laura por la exposición y pues al grupo por la publicación de excelente artículo pues cuando no busquen la literatura y bastante hay muy poca evidencia entonces le parece que es un artículo de un buen impacto mi aporte era donde en el algoritmo cuando uno busca los algoritmos el primer paso de esto es hacer un diagnóstico rápido entonces para ese diagnóstico digamos que usualmente en los programas de formación no se acostumbra a enseñar ni la fisiología del ventrículo derecho de la circulación pulmonar ni los hallazgos ecocardiográficos de un ventrículo derecho en falla aguda entonces yo creo que gran parte de lo que se puede hacer para contribuir al diagnóstico temprano es aumentar la formación desde el punto de vista fisiológico desde el punto de vista diagnóstico ecocardiográfico para así hacer un diagnóstico más temprano y cuando alguien que no sea un experto se enfrenta a estos casos pueda llegar a un diagnóstico y hacer una intervención más rápido para pues salvar la vida del paciente en este caso ¿en su institución tiene el equipo permanente para realizar la aspiración con catéter o hay que esperar el equipo soporte y cuánto tiempo sería prudente esperar creo que esa va para acá la aspiración mira al principio como todo es una curva al principio nosotros necesitábamos reunir cuando estábamos en la curva de aprendizaje nos daba el soporte la empresa pues de la casa médica de los catéteres de aspiración y más o menos tardábamos una hora en activar todo el equipo desde que nos llamaban en promedio pero hoy en día con el aumento de los casos y que ya estamos haciendo muchos más casos pues ya tenemos la consola con nosotros y ya no es requerido la asistencia por parte de casa médica porque ya adquirimos la curva entonces ya es pues es básicamente lo que tarda en ser llevado al paciente de urgencias o del quirófano a la sala hemodinámica entonces digamos mucho más rápido diría 20 minutos media hora algo así mientras se reúna todo el equipo y por otro lado algo que olvidé mencionar es que cuando el paciente está muy muy críticamente enfermo y no se le puede hacer una angiotomografía una de las ventajas de la sala hemodinámica es que se puede hacer una arteriografía pulmonar diagnóstica y obviar digamos el requisito del TAC y eso también nos ayuda a tener un mapa para saber qué es lo que se debe aspirar gracias una noche tuvimos un caso embolismo pulmonar masivo en un paciente con una lesión de tejidos blandes en la región antitibial el embolismo se presentó cuando el ortopedista decidió realizar un vaciamiento de la extremidad para colocar un torniquete en la extremidad anterior debemos como anestesiólogos entrenarnos en la identificación de trombos en la vasculatura venosa de la extremidad inferior esa es la pregunta por supuesto que debemos estar entrenados como lo dijo Laura en la exposición hasta el 95% de los trombos pulmonares son avisados y provienen de las venas profundas de las piernas particularmente lo he hecho un par de veces lo he hecho y un par de veces he encontrado trombosis venosa profunda en esos casos pues es mejor si es posible lo hemos cancelado eran dos procedimientos de ortopedia en pacientes con cáncer esos pacientes se cancelaron se difirió la cirugía mientras existía mientras se solucionaba el problema de la TBP definitivamente una pregunta Gustavo te voy a hacer esta pregunta con respecto al caso de ortopedia y embolismo ¿qué comentario puedes tener con respecto al acido tranexámico ya que está tan de moda en algunos protocolos utilizarlo y algunos pacientes de estos de ortopedia son de altísimo riesgo cáncer en posiciones poco extremas o en fin hay unos pacientes que tienen capellini muy alto y ¿qué concepto te daría la utilización de acido tranexámico en el caso el acido tranexámico entre los antifibrinolíticos es el menos potente y no se ha asociado con ningún evento tromboembólico el aminocapródico si son son medicamentos mucho más trombofílicos o trombogénicos pero el acido tranexámico no ninguna con respecto a eventos trombóticos en lo absoluto bueno voy a leer otras dos preguntas que hay en el chat la dosis de trombolisis recomendada fue 06 miligramos por kilo entre 40 y 50 miligramos en un adulto promedio la pregunta es ¿se requiere continuar infusión después de este bol? no no requiere infusión adicional generalmente pero eso ya depende pues del caso en general pero la indicación es el bol inicial y pues aparece una última pregunta cordial saludo ¿qué recomendaciones adicionales tendría lugar cuando se presenta un evento de tromboembolismo pulmonar con parada cardíaca intraoperatoria de cirugía de tórax sin retorno a la circulación espontánea con reanimación avanzada que si no se dispone de cocaridografía trastorácica y trastorácica si no se dispone de cocaridografía trastorácica y trastorácica terapia trombolítica y sin datos claros de la ubicación específica del trombo causal pues es una situación bien compleja porque no hay diagnóstico y no hay tratamiento entonces pues y menos en retorno sin retorno de circulación espontánea ese es el peor escenario que puede tener un paciente Gustavo algún comentario si de hecho uno puede uno podría uno puede trombolizar un paciente con solo el hallazgo ecocardiográfico o sea si uno tiene un paciente que hace muerte súbita cierto hace paro paro súbito y el diagnóstico más probable es el el tromboembolismo pulmonar y le haces un ecocardiograma y tus los hallazgos sugieren que es un tromboembolismo pulmonar lo que lo llevó al al deterioro hemodinámico uno puede trombolizar pero pues si no tienes cómo hacer ecocardiografía si no tienes cómo trombolizar si no tienes o sea pues es muy difícil sin diagnóstico ir a ir a entablar otro tipo de terapias y si no hay trombolisis pues lo que yo les dije o sea tiene que estar el pensamiento cuando uno sospecha un TEP tiene que estar dirigido hacia terapia de reperfusión y las terapias de reperfusión son tres embolectomía quirúrgica trombectomía mecánica o trombolisis la trombolisis en general es un es un es una terapia de un fácil acceso ¿no? o sea en una institución nivel 2 generalmente tienen trombolítico entonces no creo que sea pues un problema mayor y recuerden que el paciente está en arresto ¿no? la última pregunta el doctor expone que no tiene mucha experiencia en ecocardiografía en paro pero me imagino y pregunto que es muy complejo hacer un eco trastrofágico en plena reanimación pues según el algoritmo quiere decir que es más sospechativo no idealmente debe tener el ecocardiograma y dentro de los cursos de reanimación actuales está está inmerso la ecocardiografía tanto trastoráxica como trastrofágica en la reanimación y la identificación de la causa probable pues de la parada es decir es muy fácil con el ecotraesofágico incluso durante la reanimación es el método ideal rápido pero el ecocardiograma trastoráxico también le da mucha información y es parte fundamental de los algoritmos de reanimación cardiopulmonar en este momento muchísimas gracias a todos los doctores que se pusieron hoy en esta noche en este tema tan interesante que todavía tan en la vida y felicitarlos pues por la realización de la articula algún comentario final Gustavo Iván como reflexión final para cerrar la sesión no a ustedes muchas gracias y gracias por por su tiempo por por esta parte interactiva que que hemos logrado aquí con ustedes estamos aquí Gustavo y yo nos despedimos de todos cuenten con nosotros para lo que necesiten y estaremos atentos para manejar en conjunto todos los pacientes que se beneficien de una manejo de un manejo multidisciplinario muchas gracias Buenas noches bueno darles las gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy de parte de la sociedad Vallecaucana Anestesiología y invitarlos a que nos sigan acompañando en los siguientes eventos académicos que vamos a tener en el transcurso del año que vamos a tener que vamos a tener en el transcurso del año